El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, Todopoderosos. Estamos con ustedes. Dos al pecho, uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy es jueves 22 de marzo del 2018. No olviden, por favor, lo que estamos haciendo aquí de una vez. Yo voy a entrar a mi Facebook. Escribo José Verázquez Pereira. Por favor, escríbalo usted también. Cuando entre José Verázquez Pereira de una vez, ya voy a entrar aquí. Esto está demorado un poquitico. Le da a José Verázquez Pereira enseguida, le da play al video donde sale el programa de hoy. Y de inmediato usted le da compartir y le da me gusta para que la gente, que sean sus contactos, sus amigos, pues también hagan lo mismo y empiecen a darle compartir y darle me gusta. Entonces, comenzamos con los titulares de las principales noticias del día. ¿Quién impactó? Muchas personas se han sentido inconformes con la justicia alguna vez, ya sea porque las autoridades se han mostrado incompetentes o corruptas. Rodrigo Duterte, el presidente de Filipinas, el castigador de los corruptos, narcos y delincuentes que atemorizan las ratas en Filipinas, nos da una clase a los colombianos de a quién debemos elegir como presidente. El pasado domingo, hacia la 1 y 20 de la madrugada, sobre la vía San Gil-Barichara, sector La Laja, ocurrió un aparatoso accidente. En Barichara, a la vía San Gil, murió el motociclista al chocar contra otro automóvil. Al parecer, el motociclista le invadió el carril al carro. En la vía Cúcuta, o desde Quirón hasta el aeropuerto, desde Santa Ana hasta la Cumbre, poniendo en riesgo sus vías a la integridad de los conductores de carros y motos, los ñeros en bicicleta se cuelgan de los camiones y buses, que cuando frenan en seco, quedan casi debajo estos desechables. En pie de cuesta, la policía capturó a alias La Pipa, la mujer que llevaba en su bolso nada menos que 300 dosis de bazuco, esta rata miserable. En Florida Blanca, habitantes de Zapamanga Cuarta Etapa, le reclaman al alcalde el mantenimiento de escenarios deportivos y mayor vigilancia para que no se conviertan en fumadero de viciosos. Estamos reunidos aquí para celebrar una gran victoria. En Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández dijo ante el ministro del Medio Ambiente, que defender el páramo de Santurbán es defender la vida y que él y todo el área metropolitana se opondrá a la explotación minera en el páramo. Además del transitar sin los documentos requeridos, ahora se ha vuelto una modalidad... En Barranca, Bermeja, padres de familia irresponsables que transportan niños. Tres en una moto se arriesgan a un accidente que los niños queden muy mal porque hasta ni casco llevan las bestias. Por eso es importante que inmovilicen los vehículos. En Bucaramanga, los ciudadanos molestos por falta de fuertes controles permanentes de las autoridades de tránsito en contra de la piratería en la carrera 17 con calle 37, centro de Bucaramanga, frente al centro comercial Panamá. En Florida Blanca fueron capturados cuatro pajuelos, estos cuatro de las fotografías que se dedicaron el día 25 de abril del 2017 a violar a un menor de edad cuando entre tres lo sostenían y otro cometía semejante abuso. En Bucaramanga, la Policía Nacional debe aplicarle la ley a estos padres de familia irresponsables que pasan por debajo de los puentes peatonales. ¿Se imagina usted donde están paradas las viejas y que pase un bus de metrolínea? En Florida Blanca, dos toneladas y media de basuras entre llantas, colchones, plástico y ropa y otros retiraron los miembros de la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga y otros, perdón, el área metropolitana de Bucaramanga y otras entidades en el día del agua porque la gente es cochina y no cuida nuestro preciado recurso natural. En Bucaramanga, por no pagar parqueadero, tránsito recuperó espacio público y sancionó a conductores instalando cepos hasta los tansis que se parquean en la frente a la clínica comuneros les pusieron cepos. En Bucaramanga fueron capturados estos dos extorsionistas cuando recibían 500 millones de pesos producto de una extorsión a una comerciante. En Florida Blanca, este taxista en el barrio Villabel, Villa Lagallera fue capturado por la policía conduciendo al parecer trabado o borracho o en alguna situación porque puso en riesgo la vida de otros conductores y de otros actores de la vía, peatones cuando en su taxi conducía de manera salvaje. En Bucaramanga, en Bucaramanga, toda moto está sincidada. En San Gil, por fin capturaron a estafadores que robaron el sueño de tener casa propia, a familias pobres de la Asociación de Vivienda Álvaro Uribe. ¿Ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? ¡No, mi amor! ¡Cuidado, papi! Que bien, saludos a los televidentes que a esta hora están con nosotros, muchas gracias a todos ellos porque están siempre en la sintonía, como el hombre de los embajadores vallenatos, el hombre experto en arreglar acordeones en Colombia, que llegan acordeones de hasta de otros países, a Ramiro Colmenares, lo mismo que a John García Heredia y también a César Rueda, que nos está sintonizando desde Bogotá, Estrella Ortega, Aníbal Durán, Ramiro Colmenares, Yanet Quintero, Estrella Ortega, Enrique Núñez Corao desde Argentina, armando el taller de transformación en San Miguel, provincia de Buenos Aires, S.O.C. Núñez con Beto de Biluca, de Hermandad Sin Fronteras de Argentina, Sandra Peña, Oscar Omar Yelcín Manrique Oliveros, el técnico del Real Santander Femenino, también en la sintonía, bien bacano, Juan José Patiño Serna, muchas gracias, Maraya Yuliet, que también es fiel televidente, Vianey Pavón García en Cúcuta, gracias a la familia Pavón García, a los hijos de Doña Juana, incluyendo al profe Luis Alfonso Pavón, a Johnny Alberto Rosas, Roselena Torres, los suegros JR, también que están en la sintonía de la agrupación musical, los suegros JHRG, Gustavo Alfonso Navarro, también nos está sintonizando, John Eduard Fuentes Pinilla, Peter Albeiro Luna, es, bueno, Tommy, todos los que nos están sintonizando, Cherry Murillo, gracias, son muchos. Vamos a comenzar con las noticias de una vez. La primera noticia, yo creo que tenemos que cambiar algo por aquí, que tengo un fuerte brillo atrás que no me está gustando. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, el castigador, dijo que había que matar a los ratas, a los corruptos, a los políticos ladrones, a los viciosos, por eso todo el mundo votó por él en Filipinas, y Filipinas hoy es un paraíso. ¿Será que así necesitamos un candidato a la presidencia en Colombia? Muchas personas se han sentido inconformes con la justicia alguna vez, ya sea porque las autoridades se han mostrado incompetentes o corruptas, razón por la cual uno tienda a molestarse y gritar a los cuatro vientos una gran cantidad de comentarios en contra de estas. Pero cabe destacar que hay gente que lleva las cosas más lejos, pues su frustración ante el delito es tal que toman acciones de vigilantismo, como por ejemplo los arrestos ciudadanos. Pero vámonos aún más lejos. Pero primero expliquemos un poco acerca de quién es el castigador. Él es un personaje de Marvel Comics. Su nombre real es Frank Castle, un ex-marine que vivía tranquilamente con su esposa e hijos. Pero luego de que la mafia los asesinase a ambos, él se vuelve un justiciero con métodos muy particulares. Él no es un moralista como Spider-Man o Batman. El castigador es alguien de carácter muy violento y psicopático. Bien, dicho esto, quiero que te imagines a una persona real con métodos no iguales pero similares y que además sea alcalde. Este es el caso de Rodrigo Duterte. Él es un abogado y político de origen filipino que ha sido alcalde en la ciudad de Dabao unas tres veces desde 1988. Pero no fue hasta 2009 que el ojo público internacional empezó a percatarse de sus cuestionables métodos de justicia. Confirmando una serie de sospechas sobre su implicación en homicidios de criminales. Él mismo declaró lo siguiente. Si usted está haciendo una actividad ilegal en mi ciudad, si usted es un criminal o parte de un sindicato que se alimenta de las personas inocentes de esta ciudad durante el tiempo que yo sea alcalde, usted es un legítimo blanco de asesinato. Si a estas alturas del video estás pensando que él sale con una escopeta a cazar delincuentes, estás equivocado. Rodrigo no está solo en esto, pues él emplea lo que se ha conocido como Death Squad o Escuadrón de la Muerte, de los cuales se presume que son los responsables de la desaparición y muerte de entre 1020 a 1040 personas entre los años 1998 y 2008, empleando su entrenamiento, una buena cantidad de armas y motocicletas. Pero esto no termina aquí. Este año él confirmó su participación en matanzas extrajudiciales y dice que en caso de ser reelecto, la suma de muertos se podría elevar a 10.000 delincuentes. ¿Qué opinas? ¿Será esta la justicia que se necesita o este caballero ha llevado las cosas demasiado lejos? Si te gustó, dale me gusta y comparte. Eso es todo por este video. Adiós. No sabemos si eso realmente necesita Colombia un candidato así porque estamos mamados de tanto delincuente, de tanto político rata y si bien un ex magistrado de la Corte o un actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia que no se ha presentado, Rodrigo Malo no se ha presentado a las situaciones donde lo van a juzgar. Siempre dice que está enfermo. ¿Será que esto es lo que necesita Colombia? Saludos. Saludos a Gustavo, perdón, a Rueda Galvis de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga. También saludos para Duván y Andrés García, Javier Amaya. Bueno, y todos los que nos den compartir, ¿quiénes le han dado compartir? Ya los vamos a saludar porque solamente saludamos lo que queremos compartir. Por aquí ni por el Messenger ni por el WhatsApp saludo a nadie para que por favor no se equivoquen. Este WhatsApp y este Messenger solamente es para reportar ratas, accidentes o delincuentes, para reportar también cualquier cosa, denuncias, pero no para reportar penejadita ni que estoy en sintonía. Esto sí solamente es en el comentario del programa, en el video y solamente vamos a saludar como a estos que están compartiendo el programa en este momento y que les vamos a saludar de una, vamos a premiarles su sintonía porque son personas que están sintonizándonos a esta hora. Bueno, más adelante los vamos a colocar. Mientras tanto, vamos con más noticias porque estamos un poquitico quedados. En Barichara, en la vía a San Gil, un motociclista al parecer motoloco, se iba sin casco, le invadió el carril a un carro, se le metió y el carro lo chocó y de una lo mató. El pasado domingo, hacia la 1 y 20 de la madrugada, sobre la vía San Gil-Barichara, sector Lalaja, ocurrió un aparatoso accidente de tránsito. En el hecho se vieron involucrados una moto de placa BNI-67A, en la cual se movilizaba el señor Expedito Jiménez Castro en sentido Barichara, San Gil. Este colisionó contra un vehículo Renault que transitaba en sentido contrario. Debido al fuerte golpe, el motociclista sufrió varias lesiones, entre ellas trauma cráneo encefálico severo, siendo auxiliado por unidades del Cuerpo de Bomberos y remitido en ambulancia al Hospital Regional de San Gil. Metros adelante de la curva de la Laja, donde colisionó el motociclista contra un automóvil, esta persona en el momento de ser valorado por nuestras unidades presentó trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. Fue transportado al Hospital Regional de San Gil y de ahí en donde recibió la atención médica. Debido a las graves lesiones, Expedito Jiménez Castro tuvo que ser remitido de urgencias a la UCI del Socorro, donde lamentablemente falleció el pasado lunes. Jiménez Castro era natural de Villanueva. Las autoridades indagan sobre las causas que generaron este accidente de tránsito. El equipo del informativo Tele San Gil lamenta lo sucedido y manifiesta sus más sentidas condolencias a familiares y amigos del señor Expedito Jiménez Castro. Excelente, muy bien. Y Dios quiera que, hombre, los motociclistas seamos prudentes. Vemos muchos en toda Bucaramanga. No crea usted que cuando usted es un giro prohibido, se mete por un separador, nadie lo ve o se mete en contravía o se mete por un andén que nadie lo ve y que nunca le va a pasar nada. Algún día le va a pasar algo. O lo sancionan o lo multan o le dañan la moto a alguien o a usted es víctima de un accidente y queda en silla de ruedas que no sirve ni para estorbo siquiera. Entonces, por esas razones que debemos hacer las cosas de manera correcta siempre. Dios castiga esas malas acciones. Por eso usted no crea que si porque nunca tuvo un accidente o porque usted vio que otro lo hizo, entonces usted lo va a hacer y nunca va a ser castigado porque es que ese otro no lo han sancionado. No. Algún día Dios, la vida o una autoridad lo va a sancionar o le va a pasar algo. Entonces, no se preocupen que todo tiene su recompensa. El que hace las cosas bien tiene lo bueno y el que hace las recompensas, perdón, las cosas malas tiene su propia recompensa. Seguimos. Veamos ahora cómo en la vía Cúcuta. Mire este video. O desde Girón. Los llenitos en bicicleta se van colgando. ¿Qué pasa el video? Muñeritos en bicicleta se cuelgan de los camiones, a veces desde abajo, desde el barrio Kennedy o desde la cemento. Se le cuelgan a los camiones, a las tractomulas, abajo desde el sector de Comer, del barrio Santa Ana hasta la cumbre, desde Girón hasta el aeropuerto. Oiga, y señor comandante de policía Manuel Vázquez Prada, estoy mamado de mandarle videos y al comandante por ánsito de la policía para que le dé la orden de que cualquier policía le quite lañeras a estos muñeritos, las bicicletas, y se las manden a chatarrizar porque esas bicicletas no sirven para nada, sirven para hacer estorbo y muchas de esas bicicletas son robadas. Entonces, que quiten esas bicicletas y que las chatarricen a todo ñedito porque como no les pueden hacer nada, entonces, pues que les quiten el medio con lo que hacen todas estas fechorías. ¿Se imagina usted donde una tractomula llega a frenar de totazo? Tenga, quedan debajo y cuando se caen, adivinen qué pasa, pues al que va atrás, que no tiene la culpa de nada, los atropella y por culpa de un desgraciado de esos. Esperemos que no ocurran más tragedias. Seguimos. En la vía Piedecuesta, perdón, esto es en Piedecuesta, en el barrio Guatiguará, la policía capturó a una ñerita cuando en su bolso llevaba 300 dosis de bazuco, esta ñerita de 19 años. Esta ñerita fue gracias a las denuncias de la comunidad que logró reportarse eso, bazuco al por mayor llevaba la ñerita en su bolso, llevaba 300. La policía la requirió y por eso la capturaron. Le tuvo que entregar todo a la policía. ¿Qué dice el señor general Manuel Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, sobre esta captura y sobre la oportuna asistencia de la comunidad? Muchas incautaciones que venimos realizando en las zonas escolares. En este caso, una mujer con más de 300 dosis listas, distribuidas, en ese momento en que se dio la captura en flagrancia. Este es un resultado que cada día se hace más representativo sobre estas mismas zonas. Hemos incautado desde el momento en que se lanzó esta estrategia nacional de lucha frontal contra el delito y en Bucaramanga y en el área enfatizada sobre zonas escolares son más de 100 mil las dosis que hemos incautado. Saludos para Matías Rosy Núñez Arismendi y también para todos los que le están dando compartir desde diferentes ciudades de Colombia como César Cáceres Noemía Cuña Germán Nava Velásquez Estrella Ortega John Eduardo Fuentes John Eduardo Fuentes gracias Marilu Ravelo Pedro Castro también nos está sintonizando Lucho Díaz y que le han dado compartir impacto por supuesto a todos ellos Johnny Alberto Jairo Andrés Enrique Cadena Angelay García Tatiana Urquijo Edison Galvis Yasmín Martínez Ana González me están diciendo que ponemos bolas al audio pero yo tengo audio aquí ¿me quiere más? estoy aquí bueno ya voy bien aquí Yasmín Martínez Linda Ramírez Viviana Zanabria Estrella Ortega Miriam Cruz y aquí tengo una persona que ya la hago compartir bastantes veces en todos los grupos a esa la vamos a saludar y a pasar la foto Miriam Cruz ya la saludamos Alexander Sánchez igualmente Jorge Enrique Núñez Corao Sergio Alberto Cardoso y todos todos los que han compartido muchas gracias vamos con más noticias miremos ahora cómo en Florida Blanca los habitantes de Zapamanga cuarta etapa le reclaman al alcalde Héctor Mantilla que por favor arreglen los escenarios deportivos alcalde Héctor Mantilla mire que en las canchas de fútbol en casi todos los barrios de Bucaramanga de Florida Blanca de Girona y de Piedecuesta no son canchas donde van a practicar deporte los muchachitos o las personas o los niños sino donde van a encontrarse las pandillas deñeros a formar marihuana y allí no hay patrullajes de la policía necesitamos más seguridad y que arreglen esas canchas como dicen los líderes de la comunidad del barrio Zapamanga cuarta etapa Zapamanga cuarta etapa la comunidad en pleno manifestándole nuestras inquietudes al señor alcalde señor alcalde a nosotros no nos va a comprar con 30 bultos de cemento que usted mandó para nuestra cancha la necesidad y nuestro requerimiento más grande necesitamos un ignacio al aire libre y unos jueguitos para nuestros niños esta cancha lleva 30 años en pavimentar la comunidad es más grande nuestras necesidades no se mendigan se exigen el pueblo es más grande que los dirigentes muy amable señor alcalde espero que acate nuestro bravo este barrio viendo esa cancha que nunca la han pavimentado y hay dos espacios libres para que coloque por favor alcalde le exigimos para que coloque algo para los niños que nunca se ha acordado de nuestro barrio y para que coloque un gimnasio al aire libre muchas gracias muy bien a todos los líderes de Zapamanga cuarta etapa y saludo esta hora para mis amigos de la policía de tránsito y transporte Freddy Murillo su hermana Chele Murillo que también nos está sintonizando el sargento Bustamante comandante de la policía de tránsito de Girón también para la señora intendente Gloria Abasto comandante encargada de la policía de Santander saludamos también al señor teniente Jonathan Calderón que también está en la sintonía gracias al patrullero Ardila al patrullero Rey a todos los muchachos que nos están sintonizando y todos para entrar a la policía para entrar a cualquier institución del estado deben tener mínimo una carrera técnica por eso está importante que estudien Fundamir técnico en investigación judicial y criminalística o técnico laboral en seguridad ocupacional porque todas las empresas es obligación por norma del gobierno de que deben tener un técnico en seguridad laboral o si usted quiere señora, señorita estudiar auxiliar laboral en asistencia administrativa de archivo estudie la financiación es fácil tres meses servicio al cliente mercadeo venta, reacción de documentos archivística, informática internet procesos contables para que usted no diga póngame usted que sabe hacer nada ni siquiera contestar el teléfono sirve porque no le han dado clase de cómo debe contestar el teléfono por eso de estudiar en Fundamir que queda en la calle 31 a 34 0 3 pide información al 635 67 67 seguimos vamos con más información a todos los televidentes de impacto que nos están sintonizando esta noticia ocurrió en Bucaramanga donde el alcalde Eduardo Fernández dijo que defender el páramo de Santa Urbana es defender la vida y que nuestro oro es el agua ante la insistencia del ministro de medio ambiente quien fue sacado abucheado lo que está mal es que lo agredieron con bolsas de agua y le gritaron feo no lo dejaron escuchar pero el ministro y el gobierno sabemos que están muy de acuerdo con que exploten oro en el páramo de Santa Urbana pero nosotros como la comunidad que dirige al alcalde Rodolfo Hernández se ha opuesto totalmente a este proyecto que resuelve la participación de todos los gubernamentales en el proceso de eliminación de las áreas de no explotación del páramo de Santa Urbana esta es una victoria de todos ustedes y por eso pido ahora mismo un aplauso para que todo el pueblo que ha realizado las históricas movilizaciones que han conducido a este dictamen de la corte constitucional esta participación de todos los ciudadanos y ciudadanes y de la fuerza activa y activa de nuestra comunidad es un nombre que nos permitirá el debate público el agua es bendita es el primer contacto que tenemos con la vida cuando llegamos a este mundo y nos bautizan el agua es el sustento de nuestra existencia sin agua no hay alimentos sin agua no hay futuro el agua no es un lujo el agua no es adorno que se exhiba con soberbia humanidad el agua es una necesidad el agua nos pertenece el agua es un derecho que nadie puede arrebatar sigamos adelante participando restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685-1588 los esperamos dos al pecho y un arriba saludo motero para los servientes que siguen con nosotros en impacto muchas gracias vamos a saludar y no olviden que usted si quiere verse bonita si usted es un señor que tiene mucha barriga hace mucho deporte pero nada que le baja la barriga entonces es bueno que visite un centro de estética un tratamiento reductor que dura más un mes de gimnasio por solo 350 mil en el gimnasio de la carrera 27 con calle 32 esquina frente al parque de los niños que es lo que le dan 12 visitas o sea 24 sesiones que incluye hidrodipoclasia cavitación radiofrecuencia frecuencia perdón láser diodo carboxiterapia gimnasia pasiva vacunterapia masaje reductor todo para que las señoras moldeen la cintura para que bajen la barriguita para que las que están recién tenido bebé o recién paridas como dicen en la costa si es el término porque es parir el término correcto pues que hombre se manden a poner bonitas otra vez porque con todos estos tratamientos reciben gratis dos esfoliaciones para que su cara se vea bonita usted puede llamar ya apunta este teléfono por favor en el cuaderno en donde tengan el celular el teléfono que le voy a dar 645-3096 o 315-647-2409 es pap esteticente tratamiento reductor un mes más un mes de gimnasio por solo 350 mil pesos en la carrera 27 calle 32 el teléfono repito el teléfono ¿cuál es el teléfono? que les damos a todos los televidentes para que llamen 645-3096 o 315-647-2409 seguimos miremos ahora como esto es en Barranca Bermeja los padres de familia que lleven niños en la moto o sea van dos bestias y un niño que puede sufrir un riesgo grandísimo en una caída en una frenada en una curva o por la irresponsabilidad de otro conductor o que de pronto una autoridad de tránsito les quite la moto pero son bestias que no piensan y con el pretexto que es que no tiene plata para el transporte sí pero miserable no va a tener plata después para que saque para que entierre a su hijo o para que lo saque del hospital o para que pague la medicina siquiera además del transitar sin los documentos requeridos ahora se ha vuelto una modalidad que algunos padres transporten a los menores de edad sin las medidas de seguridad requeridas y a esto se suma un sobrecupo en los vehículos el papá la mamá con dos niños en la motocicleta y la excusa que sacan es que porque no tienen para el transporte pero mi llamado es que es a la reflexión y a la conciencia de cuidar a ese niño se supone que es el tesoro más grande que como padres tenemos pero si el vehículo como tal es o la moto como tal es un peligro para nosotros los adultos en caso de un accidente pues con mucha mayor razón para un niño que no tiene como protegerse defenderse porque en muchas ocasiones ve uno al papá y la mamá con cascos muy bonitos muy buenos y el bebé sin casco desde recién nacidos hasta niños que ya sobrepasan los 10 años son transportados en motocicletas de manera irresponsable las autoridades hacen un llamado a la conciencia a los padres de familia que realizan estas prácticas el padre de familia lleva a sus hijos al colegio o los saca a pasear entonces van dos o tres niños en esta motocicleta el papá la mamá y dos niños más aquí hago un llamado a la conciencia y el cuidado de estos niños no es tanto la infracción como tal porque si la infracción existe ¿cierto? vale 15 salarios mínimos diarios esta multa pero aquí no se trata de la multa como tal sino que de la responsabilidad de nosotros como padres para cuidar a nuestros hijos y es que este llamado que hacen las autoridades no se basa solo en la multa que se le puede aplicar a los infractores sino las consecuencias irreparables que puede llevar para los menores el transitar por los corredores viales sin los implementos de seguridad pero es que son remulas yo no se piensa no es que no tengo plata pero no van a tener plata después para sacar la moto de los patios no van a tener plata para pagar además ni la grúa ni la cada día de patios ni la multa tampoco o sacar a su hijo a un cementerio o a su mujer no, terrible hay padres que piensan es con el trasero no con la cabeza no tienen materia gris en el cerebro sino materia amarilla o sea grave seguimos bueno vamos porque vamos a comer delicioso en el restaurante mi viejo sazón donde siempre todo es rico hoy almorcé en el restaurante mi viejo sazón hígado encebollado yo le digo hígado encebollado pero ellos le dicen hígado en bistec pero el hígado en bistec delicioso delicioso mire el restaurante mi viejo sazón 6.85 15.88 con ese señor con tremendo guiso de yotas con huevito patacón ensalada y una sopa súper espectacular que otras delicias hay en el restaurante mi viejo sazón para que si usted no puede ir pues lo pida esta es una deliciosa carne especial carne oreada que me encanta carne santandereana que solamente se ve aquí en Santander o esta chuleta de cerdo deliciosa con maduritos bueno eso viene con papitas pero a mí me encanta es con maduritos cocidos o la sopa de verduras o la cola de huevo guisada deliciosa sudada perdón deliciosa que tal eso todo muy rico en el restaurante mi viejo sazón 6.85 15.88 seguimos con más noticias ah pero también no olviden que la tele de peruquería de la señora Amparo Acevedo es donde usted puede ir a que le arreglen el color a que le hagan el corte a que le hagan el tinturado los rayitos a que le pongan unas buenas extensiones a que le arreglen las uñas precios con precios de salón de belleza de barrio pero en un buen lugar en cabecera nada menos en salón caché pero con precios muy económicos y dicen que van de parte de impacto las señoras que quieran hacerse la queratina en infrarrojo le vale solamente 180 mil pesos en adelante perdiendo el largo del cabello entonces aproveche la tele de peruquería que queda en la carrera 35 48 98 en cabecera usted puede separar la cita hay todo lo que usted quiera hacerse allá con Doña Amparo con Ingrid o con Soire Rosas la queratina 3D cron infrarrojo en la tele de peluquería seguimos miremos como en Bucaramanga ah no perdón esto no es en Bucaramanga si si el trancón si señor que tremendo trancón donde están molestos los ciudadanos que nos envían estos videos porque la piratería por la carrera 17 frente al centro comercial Panamá es increíble y no hay control de las autoridades donde están por favor señor comandante de tránsito señor Germán Torres Prieto meta más grúas meta más agentes de tránsito pero debe controlar toda esa mano piratas que vea se estacionan casi en la mitad de la vía a recoger pasajeros y pasa el bus por el otro lado y ahí queda el trancón recogiendo pasajeros escuchemos la denuncia de este ciudadano la autoridad es que pasa con esta calle 37 con carrera 16 aquí en el centro comercial Panamá mire ahí están los piratas ahí como ustedes los pueden ver ahí parqueados mire ahí parqueados esperando y ahí están los prohibidos mire los señores ahí parqueados mire ahí cargando mire los piratas ahí cargando mire mire ahí por la parte izquierda mire como cargan ahí en la mitad de cuadra y no pasa nada no hombre es que de verdad hace falta verdaderos controles contra la piratería como es posible que si yo tengo un taxi tenga que competir con otro señor que no paga impuestos que no paga seguros que no tiene ni técnico mecánica que tienen el carro jubilado carros viejos con todos los aparatos gastados pero la gente los coge y la gente los coge y no sabe que eso nunca le van a responder si ocurre un accidente entonces por dios hay que darle duro a la piratería no ah que es que están levantando que están haciendo algo algo para levantar el pan de la familia el pan de la casa sí pero es ilegal es como si usted estuviera vendiendo bazuco como si traficara con armas es como si estuviera robando a alguien la misma vaina porque usted le está robando a los que invierten para si usted quiere hacer transporte de pasajeros comprese un taxi y a ver cómo es que le va pero no vayan a hacer la piratería porque la piratería hay que combatirla señor comandante de policía de tránsito y vamos a fregar siempre y los ciudadanos me siguen mandando este tipo de videos y todos los voy a pasar seguimos esto ocurrió en Florida Blanca mire en este pozo en estas imágenes que nos envía la policía nacional este pozo en el barrio esto queda en el se llama La Poza en la zona boscosa entre Cañaveral y bueno en Cañaveral detrás de Cañaveral tres muchachos el pasado 25 de abril del 2017 invitaron a otro muchachito de 14 años a que se bañaran en ese pozo cuando llegaron allá entre tres los agarraron de manos y pies mientras el otro violaba al niño de 14 años pues los capturó la policía a estas ratas que van a sacar ahí de ese carro de la infancia adolescencia vea esos ratas lógicamente son menores de edad entre 16 17 dos de 16 dos de 16 y uno de 17 años perdón y dos de 17 años los capturó la policía esos los capturaron en el barrio Sarabanda Provenza y Bucaramanga que dice el general Manuel Vázquez Prada sobre cómo fue que entre los cuatro violaron a este niño de 14 años y un menor de edad conocidos desde el barrio compartían y deciden ir luego de varias veces a una quebrada que queda en zona rural de Florida Blanca sobre zona boscosa ellos en un viernes santo del año anterior en la tarde después de estar compartiendo los cuatro adolescentes sujetan al menor de edad y otro abusa sexualmente después de ese abuso el menor queda convaleciente lo abandonan y luego de que este se recupera por sí mismo llega a su hogar pero no comparte con su familia esta situación después es que ya la presión lo obliga a compartir a sus padres a sus hermanos y ellos acuden de manera inmediata a la policía un grupo investigativo junto con nuestra policía infancia adolescencia inicia la investigación de la mano de la fiscalía y es esta institución la que pide cuatro órdenes de captura y la policía aprende a estos cuatro adolescentes en el día de ayer que más amigos motociclistas soy el Pollo Restrepo piloto profesional de Freestyle Motocross y los invito a que compren cascos certificados en Santanderiana de Cascos aquí donde ven este gran lugar aquí en Bucaramanga el Pollo Restrepo invitando con mi amigo Marlio Méndez de Santanderiana de Cascos para que compren los cascos certificados el casco que yo tengo espectacular todo mundo cree que ese casco vale un millón ochocientos o quinientos mil pesos no ese casco me costó ciento cincuenta mil pesos ya lo he pasado aquí por eso si usted va a viajar mire lleve la protección si está en la ciudad va a salir en la moto lleve la protección el chaleco la rodillera las canilleras y ya van a empezar las lluvias póngale la defensa a la moto porque todo lo venden en Santanderiana de Cascos en el barrio La Concordia la nariguera los guantes las mangas para el sol todo en Santanderiana de Cascos seguimos vamos a quienes le han dado compartir pero primero voy a saludar a unos amigos en la Concordia Blas Padilla y señora Mara Antonia Ayala a su hijo Verónica Lucía también saludamos a mi amigo Mario Álvarez en la Concordia Mario Álvarez y a su hija que está feliz Mario porque le llegó bisnieta bisnieta le llegó y también saludos para mi amigo Edwin Carvajal de Pizzería Álvarez la mejor pizza en Bucaramanga en la calle 32 con carrera 35 Pizzería Álvarez carajo usted que va mal la garganta imitando la voz de mi amigo que hace la voz del comercial Pizzería Álvarez mi amigo Edwin Carvajal esa es la sintonía allá es donde yo voy a comer delicioso y a pedir las pizzas a domicilio también muy ricas en Pizzería Álvarez yo no sé si encontré las imágenes bueno más tarde la busca también no se les olvide que usted debe comprar un colchón en colchones espuma de Santander usted puede dormir en primera clase en un colchón espectacular de Firclas o colchones confort de espuma Santander no se deje engañar compre que sea 100% santandereanos únicos con aroma en el país el colchón Pilo que es un colchón espectacular hermoso liviano y muy bueno que tiene un somie más un protector antifluido más dos almohadas por 699 mil pesos si dice que va de parte de José Velázquez en cualquiera de los puntos de espuma de Santander o lo va a comprar después y le vale millón doscientos yo prefiero que usted lo compre por 699 mil pesos de parte de impacto también saludos a esta hora para otro gran amigo de la Carlos de las señores de cómo se llama esto de la tarjeta que le dimos mi amigo Carlos Bueno y a su hijo Carlitos a su nieto Carlitos que nos está sintonizando mi amigo Carlos Bueno Carlos Guayos Carlos no Carlos Carlos Guayos la tarjetita que le entregué que le envié esa tarjetita ahí está mi amigo Carlos Bueno en el barrio Comuneros en la carrera 18 con calles octava y novena si señora ahí se la envié por el whatsapp te le envié toda la información no me diga que no bajó las imágenes bueno vámonos entonces con otra cosa porque vamos a ver quiénes están a compartir a impacto ya le había dicho que la bajara temprano pilas ahí con eso no nos vamos a desatornillar ni a esparpadear bueno vamos rápido quiénes han dado a compartir impacto el defensor de la familia del transporte estas personas Cabier Duarte también está en sintonía Joan García gestionan Ranquel seguridad ciudadana Bucaramanga Héctor Rey también está en la sintonía gracias Esteban Ranquel que le ha dado compartir Olga Lucía Peñalosa Yurani Rocío Tuti Navas Azucena Herrera María Elena Leiton Motostream La 22 Doris Padillas Steven Ranquel que dice que saludo para el próximo alcalde Doris Poveda Noemí Acuña Gonzalo Basto Socorro Prado Humberto Pavone La Isla Margarita Cecilia Parada Orlando Morales Pocheche Joan Eduard Fuentes Mariluz Ravelo Pedro Castro Johnny Álvarez también está en la sintonía Johnny Álvarez Jairo Andrés Falcón Yurani Rocío Jaramillo Suárez Enrique Candela Mi amiga Lady de esposa de Jairo Falcón Jairo Andrés García Edinson Galvis Yasmín Martínez Manuel David Alcina Luna Acevedo Luna Valencia en la isla Margarita bien Luna Darwin Álvarez también en la sintonía gracias Eduard Pinilla el periodista del canal Troque está en la sintonía bien Eduard felicitaciones un periodista judicial que por muchos años estuvo en RCN seguimos veamos rápidamente esta noticia en Bucaramanga la Policía Nacional debe aplicarles el código de policía a estos padres de familia irresponsables en plena carrera 15 con calle 56 frente a San Andresito la isla atravesando la calle debajo del puente peatonal que viejas tan irresponsables el código de policía contempla sanciones para esas pero aquí la policía no está sacando multas a la gente del código se imagina donde pase un metro de línea y se lleve por delante esas viejas y tonto y niñita mataron a una niña pero que se maten las viejas miserables por ser tan brutas pero la niña no tiene derecho a morirse ella tiene derecho a la vida pero no tiene derecho a que unos papás y unas viejas y una suegra o abuela irresponsable se la ponga por debajo de un puente peatonal ahí en San Andresito la isla que brutalidad y esperamos acciones más contundentes porque todos los días se ve esto y ojalá que el señor comandante de policía ordene a algunos policías que se coloquen al lado y lado del puente para que sancionen a estos sujetos y les pidan la cédula y les pongan una multa a ver si se vuelven a pasar por debajo de un puente y dejan de arreglar la vida se imagina que el problema en que llegan a meter al pobre conductor de metrolínea que las llegue a atropellar al conductor de una moto al conductor de un carro porque esas viejas brutas no usan el puente peatonal increíble saludos para mi amigo Edwin el instructor del gimnasio que está en la sintonía para el profesor Wilson también para el profesor Henry para el profesor Dere Chaparro que también nos está sintonizando gracias al señor Adolfo Adolfo el dueño el duro allá del gimnasio FITFOR lo mismo para Anita para Oscar y todos los muchachos seguimos vamos ahora con esta noticia y esto tiene que ver ah no vamos con la estética nuevamente vamos otra vez con la estética hay un en el gimnasio FITFOR a propósito donde usted puede ir a hacer deporte usted le cobran 350 mil pesos por un tratamiento para reducir la barriga de los hombres o la barriguita de las mujeres para moldearlas ponerlas bonitas ¿cuáles son los tratamientos que se le dan? un tratamiento reductor más un mes de gimnasio por solo 350 mil pesos ¿qué le incluye esos 350 mil que usted puede dárselos a su esposa del día de la madre del día de la mujer o a su esposo o a su novio o a su novia un tratamiento reductor con un mes de gimnasio por 350 mil pesos ¿qué le incluye? estoy más quedado que el interno del INVER no, la siguiente pero póngame la siguiente imagen ¿qué es? ¿qué tiene? un tratamiento que tiene 12 visitas no, estamos de más desconectados toca ponerlo a aguantar a ver si se pone más pilas 24 sesiones que incluye hidrolipoclasia cavitación radiofrecuencia láser, diodo carbociterapia gimnasia pasiva vacunterapia masaje reductor y recibe gratis 12 esfoliaciones para que su cara se vea bonita ¿a cuál número puede llamar? llame ya si quiere y apunte el teléfono y pida la cotización 645-3096 o 315 647-2409 gimnasio Fittsport y spa estetic center belleza integral en el tercer piso del gimnasio Fittsport ahí en la carrera 27 con calle 32 al lado del parque de los niños en Bucaramanga por no pagar parqueadero tránsito sigue recuperando los andenes las calles las vías ¿cómo? con cepos a carros mal estacionados como este vea ¿cuánto le valía el parqueadero? 3 mil pesos la hora pero prefiere pagar 290 mil pesos ¿cuánto le valía a este taxista que quiso dejar el carro abandonado ahí en la clínica comuneros? nada si parqueaba ahí afrente le valía 3 mil pesos pero prefirió pagar 290 mil por el cepo y todos estos conductores que son así ahora si seguimos ahora si seguimos con la 11 miremos como en Florida Blanca 2 toneladas y media de basura recuperaron liderados por el área metropolitana los funcionarios escuchemos lo que dice mi amigo Néstor Jerez sobre este tema del comienzo de este video por favor lo que está aquí dentro de la corriente que es muy importante hay una zona aquí en la ribera del río que es esto lo que es el talud hay que también procurar sacar también esos residuos porque en algún momento van a terminar acá dentro con la lluvia los va a arrastrar acá dentro estas son las quebradas muéstrame que ahí tengo tres videos o dos videos de eso son las quebradas de Florida Blanca esto ocurrió esta limpieza donde sacaron dos toneladas y media de basura de vecinos cochinos que botan botellas muebles viejos plásticos bolsas eso pero no hermano estamos mal bueno no se les olvide bueno esto fue en una quebrada que se llama la quebrada de la calavera donde se recuperaron recogieron dos toneladas y media de basura por parte de muchas entidades que estuvieron allí basuras como llantas colchones ropa plásticos y demás residuos en descomposición hoy 22 de marzo día internacional del agua a lo largo de 600 metros del cauce de la quebrada de la calavera recuperaron toda esta basura vean llantas de motos que cochinos por Dios porque somos así de mugres con el medio ambiente y a veces todavía le pedimos tenemos el descaro de ir arrodillado delante de Dios a pedirle cosas cuando nosotros no hacemos sino de dañar lo que Dios nos ha dado las mediciones que Dios nos ha entregado que cuida a mi hijo que sane a mi hijo que cuida a mi esposo que me vaya bien en el trabajo que me vaya bien en el hogar que me vaya bien en el viaje que me vaya bien en todo pero vean nosotros somos cochinos y esa gente es la que le va mal y siempre vivirá arruinada y pobre porque su vida es ruin y miserable por ser desobedientes a los mandatos de Dios esto ocurrió en la quebrada La Calavera entre los barrios Lagos uno con Guanatá y Rosales en Florida Blanca seguimos miremos ahora tenemos más de nuestros anunciantes sí claro que sí vamos a por supuesto a decirles que usted tiene que capacitarse para que tenga un buen trabajo para que usted no pueda decir no deme trabajo en lo que sea que yo hago lo que sea trabajo en lo que sea no hay hay trabajos específicos por eso si usted quiere debe estudiar en Fundamir que donde queda que queda frente al parque del agua en la calle 31 con carrera 34 usted estudia como técnico de la investigación criminal y judicial dura un año y usted va pagando la carrera mientras va estudiando no tiene que pagar todo el totazo de una vez la plata y además no es cara porque no es una universidad de garaje es certificado con resolución del ministerio de educación y con resolución de la secretaría de educación no es una universidad de garaje es la fundación de militares de retiro de institución para el trabajo y el desarrollo humano todo puede estudiarlo usted en Fundamir seguimos en Bucaramanga fueron capturados estos extorsionistas mírenlo se hacían pasar como miembros de una banda criminal de un grupo de paracos estaban exigiéndole a una señora 500 millones de pesos a cambio de no atentar contra ella ni con su familia ni ponerle explosivos como le habían dicho a los miserables y que iban a matar y le mandaban fotos y videos con masacres que supuestamente ellos habían hecho y le mostraban las armas y le mostraban fotos de la familia están recibiendo eso cuando tenga capturaron a este par de ratas estos miserables quisieron ganarse 500 millones de pesos que le estaban exigiendo a esta comerciante pero los capturaron vea estos bandas criminal bandas criminal chichipatos lavaperros pues los capturó la policía que dice el señor general Manuel Vázquez Prada con esta efectiva colaboración del GAULA y operativo donde capturó a estos delincuentes millones de pesos estos delincuentes intimidaban a la persona enviando unas fotografías de víctimas de masacres y anechaban fotografías de sus familias también amenazaban con instalar artefactos explosivos frente a su empresa esta es una modalidad que hemos venido contrarrestando gracias a la disposición y a la confianza de las víctimas para llegar a su policía hemos demostrado que en tiempos mínimos estamos esclareciendo los hechos de extorsión gracias a esa cooperación de la Fiscalía General de la Nación por el respaldo la celeridad en el tema investigativo pero también reconocemos seguimos reconociendo a nuestros jueces la ratificación de estas medidas intramurales porque hoy estos delincuentes ya no están en las calles ya no están con medidas diferentes a las de estar donde deben estar los invito a que sigan confiando en su policía porque los buenos en Santander en el área metropolitana somos más que esos malos que nos quieren hacer daño y para eso tiene a su policía dispuesta a contrarrestar todos estos fenómenos que afecten la tranquilidad de todos los ciudadanos seguimos restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 frente al parque de la concordia domicilios 685-1588 los esperamos ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto dos al pecho y uno arriba para todos los televidentes que lo están viendo ya vamos a saludar a los que van los que le han dado compartir solamente a ellos nada más a los que vamos a saludar a los que le den compartir y los que más le den veces compartir ahorita lo volvemos a saludar otra vez no importa en manejar usted puede realizar todas las gestorías de tránsito con seguridad llame al PBX 683 2500 para que pague los impuestos departamental no se olvide que si usted no paga un impuesto que solamente vale como 60 mil o 100 mil dependiendo del carro o de la moto del valor usted se expone a pagar una multa de 180 mil pesos más pues páguelo con el grupo manejar ahora si vamos a quienes le han dado a compartir impacto el defensor de la familia del transporte defensor de la comunidad en este momento le han dado compartir Jamaica Murcia muchas gracias que está en la sintonía a todos los que nos están viendo aquí a través de Facebook Live todas estas personas que usted le da entra José Velázquez Pereira y ahí le sale el Facebook Live el Facebook Live cuál es el Facebook Live es el video que le está saliendo a usted en vivo ahí que dice en vivo usted le da play pero le da compartir apenas le da play le da compartir quienes le han dado Wilmer Eduardo Anderson Vega Johnny Álvarez Ludmín Díaz Tatiana Urquijo Mareliu Marconi John Álvarez Hugo Alexander Anderson Vega hay una mención especial para él ¿no? Manuel Alcina Jesús Pineda Cotes Fernando Cotes también en la sintonía Javier Duarte Dubani García Esteban Raquel Carmen González Andrea Osma Juan Carlos Torres Juan Carlos Torres perdón dice que Isabel Escobar Doña Isabel Sandoval en el norte que está en la sintonía de su hijo también gracias y sus hijas Esteban Rangel Wilmer Hernández en esa que no alcanzo a mirar bien este Diana perdón Tatiana este es Diana Tatiana y Carlos Fernando Wilson La Torre Arias Carolina Cebado no me entendía eso bien Carolina Cebado Darwin López Dayana Bedoya Diana Villamizar Edgar Vázquez Edwin Andrade Erika Álvarez Gómez Quimera y todo lo que ha dado a compartir que pena a los demás pero solamente saludamos que le den compartir si usted le va a compartir con mucho gusto lo voy a saludar vamos a ver seguimos vamos con más noticias esto tiene que ver el señor que está en el hospital a mi amigo Cangrejo que está en la clínica Chicamocha con su esposa y toda su familia está viendo impacto en este momento bien Cangrejo ahí se ve la fotografía que los acaba de enviar y ahorita vamos a sacar la fotografía a los que más le han dado a compartir vamos con noticias en Florida Blanca este taxista miren el video de este taxista que en el barrio Villabel fue capturado por la policía ¿qué le pasó a este taxista? pues estaba como loco él no se sabía qué era lo que tenía si estaba trabado si estaba drogado si estaba borracho pero lo cierto es que el tipo estaba en un grado pero como loco estaba mal la policía lo capturó miren la fotografía es como se ve el sujeto y las placas del taxi para que el dueño por favor pregunte qué fue lo que le pasó a este señor taxista las placas de ese taxi son las siguientes ese XD668 fue capturado por la policía el señor en la vía Villabel la gallera en la subidita un colchón de primera clase usted merece dormir no en ese colchón que ya tiene el hueco de la cola el hueco de las nalgas no, cómprelo cámbielo porque el colchón ya está muy viejo compre uno nuevo en Espuma Santander no se debe engañar más metiéndose otra marca que sea Espuma Santander de empresas de aquí que le den trabajo a la gente aquí porque usted merece dormir en primera clase con Espuma Santander un colchón un somier un protector antipludido y dos almohadas por 699 mil pesos saludo para mi amigo Carlos Bueno que nos está sintonizando a esta hora calzado ¿cómo es? calzado destroy Carlos Guayos especial en línea sport ejecutivo para hombre tremendos zapatos ejecutivos qué bonitos lástima que no los traje aquí para mostrarle los que le acabé de comprar a Carlos Guayos unos zapatos ejecutivos espectaculares también unos zapatos deportivos como los de abajo para Memo o como los de la mitad para Carlos Bedoya zapatos elegantes bonitos ¿dónde queda calzado destroy? en la carrera 28-47 Carlos Bueno López el manager y está también Carlos Bueno dijo que tiene tremendos tenis hermosos o usted los puede pedir al 671-83-35 para que usted desde cualquier parte de Colombia pueda pedir un buen calzado también saludo para otro zapatero para mi amigo Álvaro Santos de calzado carencita y su esposa y a carencita bella también saludo para el che Germán Pinzón y doña Luz Marina Muñoz de calzado para esto y también para Yanet que nos están sintonizando que bellas colecciones que zapatos tan bonitos que tienen calzado paraíso con razón lo venden bastante en seguridad saludos para el doctor Caraballo el yerno del cangrejo mi amigo el médico es un médico costeño del doctor Caraballo un yerno del popular cangrejo un pensionado de Ecopetrol saludos para mi amigo Jesús Álvarez también pensionado de Ecopetrol para mi amigo Julio Ponce pensionado de Ecopetrol él es hombre de Cincelejo de Montería también para David Rodríguez en el barrio San Luis que es oriundo de Barranquillo de Guaymar Guaymar o Guaymar o donde queda Magdalena saludos para todos ellos vamos con noticias ya estamos acabando y ahora vamos a mostrarles a ustedes como en San Gil ah perdón en Bucaramanga toda moto estacionada en la vía pública le ponen un cepo a los agentes de tránsito satélite reporte usted en este momento le están colocando el cepo a una motocicleta que está aquí por la infracción C02 los señores al frente de tránsito está por la carrera 21 llegando a la calle 36 a mí me han llamado y es que para que José evite que me pongan un cepo José que estaba dejando una mercancía no si usted usted le dice a un agente de tránsito por favor un momentico dejo esto aquí no me demoro dos minutos usted no se demora y ya regresa pero usted deja abandonada la moto 5, 10, 15 minutos por no pagar un parqueadero pues tenga su cepo y tienen que tomarle la fotografía yo no puedo excluir a nadie yo no puedo ser favorecedor de los infractores en San Gil por fin capturaron a estas ratas estos eran los que habían estafado un pocotón de gente que tenía el sueño de vivir de tener casita propia muchas familias pobres de la asociación de vivienda Álvaro Uribe de San Gil que siempre denunciaban pero pareciera que la justicia no le hacía nada pero era que estaban recaudando todo el material probatorio para meter a la cárcel a todos estos ratas que capturaron hacia las 2 y 40 de la tarde de este miércoles 21 de marzo custodiados por personal del cuerpo técnico de investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación hicieron su ingreso al Palacio de Justicia de San Gil las 7 personas capturadas el pasado martes vinculadas al proceso de presunta estafa masiva por el programa de vivienda Álvaro Uribe allí eran esperados por más de 50 personas presuntas víctimas de este proyecto quienes en su parecer avizoran una luz en este proceso donde perdieron sus dineros buscando la adquisición de vivienda propia vea nosotros compramos unos lotes en el 2012 pero el señor no nos hizo escritura nos hizo un documento de compraventa y nos dijo nos dio una fecha para hacernos la escritura nosotros les pagamos la plata total bueno mañana el espacio completica esta noticia para que sigan mirando como estos ratas aprovecharon lo que muchas familias quieren tener casita propia y compraron dice que un lote en la asociación de vivienda Álvaro Uribe de San Gil y no les mamaron y les mamaron gallos saludos para una señora bonita que es va al gimnasio y que por supuesto va a ir al spa estetic center en el fit for se llama la señora Marielena Anaya que está en la sintonía y también en el barrio de la concordia Javier Serpa siempre nos está sintonizando a mi amigo perdón Toño Arcángeles que nos sintoniza en Cali y muchas gracias para Marta Becerras y también para Mariela Guerrero que junto con su esposo siempre están en la sintonía gracias y a Carlos Urbina a Ramón Lechon Leitón y a Wilson Lopera y muchas personas que nos han sintonizado y han dado a compartir el impacto bendiciones para todos ustedes en el nombre del señor Jesucristo los bendigo y deseo que les pasen una feliz noche oren encomiéndense al señor bótese de rodillas en la cama ore al señor dele gracias por este día y pidan por mí en sus oraciones para que Dios me siga bendiciendo y dando la valentía para hablar de frente y sin miedo y ore también por nuestro amigo el director y el productor general de televisión señora Juan Carlos Pérez por Carlos Bedoya en el control máster de emisión y por mi amigo Memo Guillermo Pulido que con la dirección de José Velázquez Pereira le deseamos una feliz noche y un saludo motero en el nombre del señor chao aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira el siguiente el siguiente